Las mejores ofertas de Bono 14, Agencias Guay, presenta Aún faltan muchísimas cosas por ocurrir Guatemala recibe solicitud de extradición de Mauricio López Bonilla, ministro de gobernación del gobierno de Otto Pérez, reclamado por Estados Unidos por narcotráfico Los profesores que nacieron y no tienen derecho a nada Campesino es asesinado en una protesta para exigir su jubilación a una finca que no pagaba la cuota del Seguro Social que descontó durante 20 años en un conflicto que mantiene con 200 trabajadores El traslado de las mercancías Guatemala y Honduras inauguran la unión aduanera entre ambas naciones que liberará el 80% del comercio bilateral y supone un impulso crucial para la integración centroamericana El trabajo de los caballos y algunas cosas sucedidas acá Consejo Municipal de Antigua revoca las autorizaciones que se han emitido en el pasado para el transporte de carruajes jalados por caballos Llega a Guatemala el estelar fichaje de la Liga y de Municipal El defensa panameño Felipe Baloy y un guatemalteco es convocado para jugar la Copa de Oro con la selección de Estados Unidos Además, un nuevo escándalo sobre la elección de Catar como sede del Mundial de 2022 vuelve a salir a luz este día Esta y más información en los deportes en minutos Presidente de Estados Unidos saluda la decisión de la Corte Suprema de autorizar de forma parcial la aplicación de su controvertido decreto migratorio como una clara victoria para la seguridad nacional Las cosas parecen estar más claras respecto a la acusación en contra de Héctor Mauricio López Bonilla Ex ministro de Gobernación en la gestión de Otto Pérez Molina Habría colaborado con varias organizaciones del narcotráfico aunque se les liga directamente con los Zetas De esto es lo que hablamos hoy en Sin Filtro con el hashtag SFNarcoministro Acompáñenos en la conversación junto con Néstor Rosapeta y Daniel Kili Noticiero Watervisión Con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal Conéctate con las mejores ofertas de Bono 14 Agencias Guay presentó Buenas noches, gracias por el privilegio de su tiempo a esta hora en la tercera emisión de Noticiero Watervisión Estamos listos, todo preparado Alejandro En efecto, gracias María Luisa, sí, noticias para este lunes 26 de junio, comenzamos Y así iniciamos este día la solicitud formal de extradición contra el ex ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla Se encuentra en Guatemala El ex funcionario es señalado de ayudar a traficar cocaína hacia Estados Unidos Nombre, Héctor Mauricio López Bonilla Cargos, tráfico de drogas y asociación delictuosa para distribuir cocaína Seudónimos, el M, el Pato, el arquitecto y el hombre El ex ministro de Gobernación es requerido por la Corte del Distrito de Colombia, Estados Unidos Según el expediente 117 CR 00037 Entre los años 2010 a 2015 López Bonilla aceptaba dinero proveniente de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas Entre los cuales se incluye al cartel de los Zetas A cambio de usar sus influencias y su posición como ministro de Gobernación Para facilitar las operaciones de las DTOs Drug Traffic Organizations en Guatemala Mauricio López Bonilla proveía a las organizaciones de narcotráfico Información sobre los operativos que realizarían las autoridades del orden público de Guatemala Además, ordenaba a los agentes de la Policía Nacional Civil Que escoltaran los cargamentos de cocaína que pasaban por Guatemala Y reasignaba al personal de la PNC a solicitud de las estructuras dedicadas al tráfico de drogas De acuerdo con acusación, estos actos redujeron las actividades de las fuerzas de seguridad Y protegieron a traficantes de drogas Mientras transportaban cocaína dentro y a través de Guatemala Bajo el argumento de que las organizaciones de tráfico de drogas O carteles de narcotráfico vendieron la cocaína Con la ayuda de Mauricio López Bonilla Estados Unidos solicita su extradición Actualmente, el exfuncionario lleva procesos penales por el caso Patrullas En el que se le acusa de haberse beneficiado Con un contrato de reparación de Patrullas de la Policía Nacional Civil También por el caso Blindados En el que López Bonilla habría recibido un beneficio económico en un contrato de compra de autos blindados Finalmente, por el caso Cooptación del Estado Específicamente por haber otorgado millonarios regalos a los exmandatarios Con dinero de dudosa procedencia Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules Y la solicitud de extradición contra López Bonilla Registra que él recibió más de 11 millones de quetzales provenientes de grupos de narcotráfico La investigación contra el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla Detalla que entre las pruebas cuentan con tres colaboradores eficaces En el que identifican que López Bonilla recibió subornos El documento de extradición señala que en el 2013 El testigo 1 pagó un millón de dólares a López Bonilla A cambio que le permitiera traficar cocaína Garantizando así luz verde para que las autoridades no los detectaran Con dicho pago de soborno logró traficar miles de kilogramos de cocaína hacia México País al que le vendió a las organizaciones criminales Y esta a su vez lo trasladaron hacia Estados Unidos durante el 2013 En ese mismo año, el testigo 1 pagó 300 mil dólares al exministro del gobierno de Otto Pérez Molina El fin, evitar su captura por parte de las autoridades guatemaltecas El documento de extradición también detalla que el testigo 3 le pagó 200 mil dólares al exfuncionario Entre el 2012 y 2013 Por información sobre las operaciones policiales Además se identifica que fue por parte de los integrantes del cartel de los Zetas Ya que eran investigados penalmente por el Ministerio Público Mauricio López Bonilla se presentó la semana pasada a la Torre de Tribunales En el que se le preguntó por la solicitud de extradición Y esto era lo que respondía hasta ese momento No sé cuánto tiempo van a llevar después de que está absolutamente politizado el tema de justicia Y judicializada la política Es un tema de mucho tiempo Y aquí aún faltan muchísimas cosas por ocurrir Esto yo no tengo ninguna información hasta el momento Y no voy a hablar sobre algo que no conozco En actualidad Estados Unidos ha requerido a dos altos funcionarios del gobierno del Partido Patriota La exvicemandataria Roxana Valdetti y ahora López Bonilla Ambos deberán terminar los procesos penales que siguen en Guatemala para poder ser extraditados Según las declaraciones de los testigos El exministro recibió un total de 1.500.000 dólares Equivalente a más de 11 millones de quetzales Por una Guatemala en paz Verónica Durantes y Luis Acche Y ahora la Corte Suprema de Justicia deberá enviar el expediente al Tribunal Tercero Penal Para que conozca la acusación y programe una audiencia Donde el exfuncionario deberá presentarse Héctor Mauricio López Bonilla Quien es requerido por la Corte del Distrito de Columbia de los Estados Unidos de América En la solicitud formal de extradición expresamente se refieren a la posible comisión de los delitos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas El Ministerio Público cumplió en este momento con el primer paso que este procedimiento establece Se recibió la solicitud vía Ministerio de Relaciones Exteriores Se realizó el análisis respectivo y se determinó que cumple esta solicitud formal con los requisitos de ley Se remitió a la Corte Suprema de Justicia y ahora se deberá designar un tribunal para que continúe con este procedimiento Hoy trascendió el retorno al país del exalcalde de Zacapa, Arnoldo Vargas Estrada Quien pasó a la historia como el primer guatemalteco extraditado a Estados Unidos por narcotráfico en 1992 Hace 25 años Vargas fue condenado a 30 años de cárcel por una corte estadounidense Por actuar como bodeguero de la cocaína procedente de Colombia Exigen respeto a derechos laborales de 200 trabajadores que están desamparados por finca que no pagó cuotas delix